¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Tengo a Xavi por un lado y su fundamentalismo y por el otro al muertazo este del Arturo Vidal. Que qué casualidad, por el día en el que estamos. Y mucho antimadridismo. Así, reconcentrado todo. Venga, empezamos. ¡Bienvenidos madristas! ¿Cómo estamos? Hoy el Barça juega su primer partido de Europa League. ¡Bravo! ¡Bravo! Contra el Victoria Pilsen, un rival de esa segunda división europea. Bueno, es su último de Champions League. Pero ellos se van haciendo un poquito a la idea del lugar que les corresponde. Hablado Xavi, habló Xavi y siempre ahí con sus cosas. Nunca es mérito de los demás. Siempre es fallo de ellos. Siempre es nosotros que jugamos muy bien al fútbol, pero que a veces... Pero vamos, si quisiésemos nosotros, si quisiésemos... Bueno, campeones del mundo. La verdad es que no queremos. No queremos desde hace la hostia de tiempo. No queremos. En los últimos 12 años, el Barça, 11 años, el Barça ha jugado solo una final de Champions. Pero no nos da la gana. Porque nosotros nos recreamos en lo bien que jugamos. Ese fundamentalismo de ellos. Esa cosa. Luego llega Lewandowski y dice... Lewandowski, ¿eh? Dice, vamos a ver si es que a veces lo más importante es pensar en el que y no en el cómo. Lewandowski, el goleador de su equipo. Por el que sobreviven en Liga. Por el que sobreviven en Liga. Porque en Champions han palmado. Han muerto. Que hoy es el día, precisamente, de todo eso. Y enseguida hablamos del muertazo este del Arturo Vidal. Que ¿dónde está Arturo Vidal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que ya el Madrid ya le dio... Todas las veces, ¿eh? Todas. Pum, 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 pum. Pues ahora está en el Flamengo brasileño. Y bueno, nos ha dedicado unas bonitas palabras. Al final lo de Xavi. Vamos a empezar por este, venga. Esto decían en el vestuario del Flamengo tras conquistar la Libertadores. Que es, en vez de celebrar lo suyo, se acuerdan del Madrid, tío. Es que se acuerdan del Madrid, claro, todo el mundo. ¿Qué es lo que tiene ser el mejor equipo del mundo y de la historia? Pues eso. Que estos empiezan a ya, no sé, no hay fecha todavía para el Mundial de Clubes. Y ya están pensando que ganar al Madrid. No había tiempo ni para celebrar el título que acababan de conseguir. Y ya se estaban acordando del Madrid. Real Madrid, tu hora va a llegar, tu hora va a llegar. Y ahí estaba grabando David Luiz, que yo ni sabía que estaba en ese equipo brasileño. Y luego, más tarde, se conoce que ya todo es un poquito más, ¿eh? De haberle dado al Bebercio, sobre todo uno de ellos. Porque el Arturo Vidal este, pues mira, ya la ha lio varias veces. Este, pues se va a los casinos, destroza coches, la pinta putero, perdón. Sí, sí que la tiene, que cojones. Yo recuerdo en la Copa América de 2015, cuando en plena concentración con Chile se fue a un casino. Destrozó un coche y luego pidió perdón a toda la nación. Porque claro, por aquel entonces Chile estaba en ebullición, ¿no? Y ganó aquella Copa América. Que voy a decir una cosa, por cierto. Que a mí me caiga como el culo este tío, porque es un aso el Arturo Vidal. No quiere decir, eh, los chilenos. Eso es otra cosa. Tenían una gran selección, a pesar de este tío. Que por cierto, fue buen futbolista, ¿vale? Y a mí los chilenos me caen muy bien. A mí este tío me caen muy mal, por antimadridista. Pero además, se ha forjado como el mayor de los antimadridistas de Latinoamérica. Precisamente porque el Madrid se lo cepilló 80 veces. Con la Juve, con el Bayern, con el Inter y con el Barça. Bueno, pues aquí este con el ojal bien escocido de todas las veces que el Madrid se lo ha cepillado, pues le quiere devolver eso al Madrid. Claro, entonces, ¿qué cántico se le ocurre? ¿Qué se le ocurre decir en plena fiesta esto? ¡Madrid, ya vos nos ven en culo! ¡Madrid, ya vos nos ven en culo! Anda que no estará complejada esta criaturita para acordarse del Real Madrid en plena celebración de su equipo. Pero vamos, que esto no es ni para empapelarse el vestuario con estas declaraciones de esta gente. Porque el Madrid tiene que ir a hacer al Mundial de Clubes lo que ha hecho toda la vida. Llegar allí y ganar y fuera. Y demostrar profesionalismo. Pero por si acaso se relajasen un poco, oye, recordar esto pues tampoco estaría mal. Bueno, vamos con lo de Xavi. Xavi dijo esto en la rueda de prensa previa al partido frente al Victoria Pilsen. Están ahí preparándose para la Europa League con rivales que ya les corresponden. Y como siempre, como siempre, los rivales nunca tienen mérito. Siempre es porque ellos podían haberlo hecho, pero no lo han hecho. Sí, yo creo que lo hemos perdido nosotros, ¿no? Lo he dicho antes, al final tengo la sensación de que hemos tenido la oportunidad, la hemos tenido en nuestras manos y se nos ha escapado. Por cosas futbolísticas. Luego, evidentemente, detalles, ¿no? De decisiones arbitrales, de situaciones adversas en momentos. Pero sobre todo tenemos que ser autocríticos y honestos con nosotros mismos de que lo hemos tenido. Lo hemos tenido. Lo hemos competido bien al Bayern y no poder ni puntuar después del partido que haces, pues son errores nuestros. Y en casa con el Inter, con el partido controlado, pues también, también. Pues hemos tenido la desgracia de caer en un grupo muy, muy fuerte y nosotros no estar a la altura. Esa es nuestra realidad. Nos ha tocado el peor grupo de la Champions en años. Las hemos visto de todos colores en esta Champions, ¿no? También decisiones arbitrales. Hemos tenido muchas lesiones en el momento justo. Y lo que dice también de lo del grupo difícil. Vamos a ver. Es el peor Bayern de los últimos años. Sin Lewandowski, que lo tienes tú. Con Chupomotín arriba. Y luego, además, contra un rival como es el Inter, que no está ni destacado en su liga. Ahora mismo no sé cómo estará, pero por aquel entonces está séptimo en la liga italiana cuando se enfrentó al Barça. Incluso en el primer partido que se enfrentó al Barça estaba todavía peor. Y es un rival al que el Real Madrid le ha dado pal pelo en los cuatro últimos años. Y es que al Bayern también. Porque, bueno, ya lo puse el otro día en un vídeo, ¿no? Ahí están diciendo, o sea, el Madrid no hubiese tocado este grupo. Si al Madrid no hubiese tocado este grupo, había sido primero el grupo. Porque el Madrid al Bayern le ha dado pal pelo en los últimos años y a este Inter también. Pero bueno, oye. Qué bueno que desde su propio equipo y su jugador más importante le lleve la contraria. El recado de Lewandowski al estilo de Xavi Hernández. Al 9 solo le importa ganar, sea como sea, sin importar las formas. Dice, en el fútbol, a veces hay que saber cómo ganar y no cómo jugar para ganar. Es lo que nos ha pasado. Claro, este tío viene de fuera y dice, vamos a ver, ¿por qué este equipo se cree especial? ¿Por qué se cree único en el mundo? ¿Por qué no competimos como los demás? ¿Por qué no nos quitamos esa losa del fundamentalismo, del estilo de juego y tal y cual? Y va y habla claro. Y luego le preguntan a Xavi y dice, bueno, yo sé lo que quiso decir Robert. Y claro, no estoy de acuerdo. Y bueno, lógicamente para no afearle lo que acaba de decir su futbolista. Pero vamos, uno habla claro y el otro sigue en ese mensaje cruifista en el que siguen anclados. Que ojo, ojalá sigan anclados toda la vida, porque les seguirá pasando factura como les está pasando. Porque el Barça sin Messi, sin el buen Messi, ya estamos viendo en los últimos años lo que es. Y así es fácil. Y en el caso de Lewandowski, pues bueno, pues dice, ¿dónde he venido? Tengo aquí los paseos en bici con mi mujer por Barcelona. Me pagan una pasta y me van a seguir pagando. Cosa que en el Bayern aquello se iba a acabar. Y aquí tengo que seguir. Y bueno, pues trata de tirar para adelante el polaco porque la verdad es que es muy bueno. Aunque le ha faltado hacer goles importantes contra equipos importantes en esta Champions. Quizá tenga la oportunidad en esta Europa League. Por cierto, que va a descansar en este partido frente al Victoria Pilsen y luego estará contra el Almería. Creo que es el siguiente partido que tiene el Barça. Dale like si te ha gustado este vídeo. Suscríbete al canal, por favor. Comenta, comparte y nos vemos en el siguiente. Adiós.